No existe ninguna posibilidad de que se venda drogas en un poblado sin que participe la autoridad. Eso es así. De hecho, los que venden drogas hablan de ventas legales. Yo conozco a una persona que ha venido aquí varias veces. Él cada cierto tiempo viene para hablarme de una comunidad donde el punto de drogas es conocido, es claro y opera ahí. Y entonces van los policías, reciben su porciento y él tiene miedo de denunciarlo. Conozco casos de gente que ha tomado esa iniciativa de denunciar y antes de que llegue a la casa ya está denunciado hasta el dueño del punto de drogas. Porque se trabaja para eso. Es decir, nos podríamos estar llamando a engaños si pensáramos que esos puntos de drogas que operan en nuestro territorio operan porque sí. Porque son tigres valientes que deciden, ah no, yo me voy a dedicar al menudeo. Hay comunidades que vivían tranquilas, donde no habían hechos de violencia y que la droga los pone en una verdadera zozobra. Entonces partiendo de ese punto no hay ninguna posibilidad que se venda droga en un punto establecido sin que la autoridad lo sepa. En todos los puntos del país. Nosotros tenemos cobertura territorial. Así como en Haití no tienen cobertura territorial porque hay zonas que las bandas se han hecho dueñas. Y ellos no tienen dominio de su territorio. Este es un país que tiene dominio de su territorio. Donde usted menos piensa hay un chivato. Si hay cinco gente, hay uno que está trabajando para un organismo. Llevando lo que pasa y oyendo y poniendo micrófono y oyendo. O sea, se entera directo. También, quítenle los chivatos, que eso viene desde la tiranía. Quítenle el chivateo. Ponga policías. Los cuerpos policiales. Donde quiera un policía que se mueve. Un pariente de policía. Usted tiene policía. Póngale los militares o los órganos de investigación. ¿Cuántos organismos aquí tenemos que se dedican a oír y a ver lo que está pasando? Así que eso es sencillo. Nosotros tenemos las provincias nuestras, 32 provincias. Usted dice, ajá, y no van a cubrirla. Palmo al palmo, el país sabe exactamente lo que ocurre. Fíjense que cuando hay un asalto, una cosa, un robo de algo, la policía dice, voy a buscarlo. Le busca exactamente dónde pasó. Porque conoce la especialidad del ladrón. Porque los ladrones se especializan. El que roba una marca de vehículo, no roba de otra. El que roba carro, no roba motor. Y el que roba motor, ya ustedes saben la historia. O sea, cada quien se especializa en su tipo de delito. Entonces, van a decirle a uno que no saben lo que pasa. Si hay una provincia que ha sufrido con el tema de las ventas de drogas, es Atomayor. Y yo veía una historia que no quiero pasar por alto, en Atomayor. Resulta que en Atomayor, una comunidad decidió ir a desbaratar un punto de drogas. Kilómetro 15, Atomayor, Sabana de la Mar. O sea, la comunidad dijo, nosotros vamos a desbaratar ese punto de droga. Fueron, le prendieron fuego a la rancheta, donde ellos aseguran que se vendía la droga. ¿Saben lo que pasó? A uno de los ciudadanos se le dieron un tiro. Posteriormente fueron un grupo de jóvenes que están identificados. Las noticias lo están cubriendo, los nombres de ellos. Y le dio un tiro por haber participado en ese acto. Él está ingresado. Actualmente lo llevaron a un hospital. Lo llevaron primero en Atomayor y después lo llevaron a un hospital y está ingresado. Ese es el terror. Así que uno espera que las autoridades hagan algo. Porque yo recuerdo, ustedes ponen Atomayor drogas, Atomayor DNCD y tiene una historia increíble. Si hay un pueblo que sintetiza lo que es y puede simbolizar lo que significa la complicidad estatal. En este caso, del órgano que se supone llamado a controlar las drogas es Atomayor. En Atomayor, jóvenes que salían diciendo, yo le vendo las drogas, yo vendo drogas, pero fulano de tal, fulano, fulano, fulano. Y cita, miembros de la DNCD. Y hubo un tiempo que hasta los miembros del Ministerio Público. Y entonces después los que andan huyendo son los que hacen las denuncias. Tienen que huir. Tienen que abandonar el sitio. Tienen que marcharse. Pero ha tenido un problema de toda la vida. Y también hay que tomar en cuenta que entre más apartado estés, si estás en una provincia más distante de la capital, si los medios no lo están transmitiendo con plena lucidez, si no hay reporteros que cubren, no se ven expuestos, y entonces prevalece quién, quien tiene la fuerza. Y la fuerza es de aquel que puede pagar, que puede dar, que puede dar un peaje. Entonces, ese joven está ingresado actualmente. Ellos saben quién es. Yo incluso me compartieron su fotografía, pero pienso que dadas las circunstancias y las amenazas que pesan contra él, probablemente exponerlo con fotografía es exponerlo un poco más. Por lo tanto, no es necesario. Sí que me llama la atención que ellos decidieran, los comunitarios, desbaratar ese punto de drogas. Decirle a la gente, quizás aunque parezca muy atrevido, muy osado, muy valiente, preferiblemente mejor incluso hacerlo público, hacerlo público, pero si usted va y confronta con gente que no tiene absolutamente nada que perder, algunos de ellos incluso consumidores, consumidores, entonces no tienen nada que perder y tienen el apoyo, buscar medidas o mecanismos más inteligentes para hacer esas denuncias. Pero eso pasó en Atomayor y quería compartírselo. Ahí está la nota. Ustedes ponen ahora Atomayor, desbaratan punto de drogas o Atomayor drogas y en las crónicas más recientes va a encontrar esta que apenas fue anoche porque ocurrió hace dos días. Una verdadera pena. Como también lo es que venga gente a decirte, mire, nosotros sabemos que existe un punto, pero no lo queremos denunciar. O está el otro caso, como los jóvenes que llegaron de la Romana alguna vez hace unos años y ellos dicen que un coronel les dijo, ¿qué vamos a hacer con la droga? Me la voy a comer yo. Yo sé que la Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo un trabajo, digamos que gigante, en los últimos años. Nosotros hemos visto en los últimos meses cuánta droga se incauta en operativos internacionales. Es muy consistente ese sentido de incautación. Dicen que multiplica por mucho las incautaciones que se han hecho en largos periodos del tiempo en nuestro país. Y eso es una maravilla. Pero digamos que a nivel de barrio, en ese menudeo, que son cantidades pequeñas, que son ínfimas, pero que son el corazón de muchísima violencia, de los jóvenes que consumen, de los que queriendo consumirla no tienen dinero, de los que toman represalias, de los que se disputan la droga, de los policías que cobran peaje, del peaje que no pagaste, del desquite del otro, de meter a otro que no está en el paquete, de hacer todas esas diabluras. En eso ocurren muchas cosas. Y a veces paga quien menos está comprometido. Eso también es una verdad. Ojalá le pongan una miradita a Tomayor a ver qué fue lo que ocurrió exactamente con ese joven que fue acompañado de toda la comunidad a ese punto y al final la represalia fue contra él. Haré un cambio ahora, señores. Gracias a los que están en sintonía. Cuando regrese, díganos desde dónde nos están mirando. Esos temas, cómo andan en sus comunidades. Yo regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.